Hola chicos de YouTube, voy a hacer una broma a mi enamorado que estoy haciendo infiel y vamos a ver qué pasa, también ya había hablado con ustedes, ¿no? ¿Qué pasa mi reina? No me asuste, bebé. Vamos, no, no, creo yo, quiero que sepas y quiero confesarte algo. No te fui sincera, sincera. Vamos a preguntarle ya. No te fui sincera, sincera. No te fui sincera. No te fui sincera. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ¡hasta luego!